Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad reciclando. Iniciamos haciendo la base, para esto vamos a usar cartón, para trazar el círculo usaré como guía este bastidor. Como mi cartón es delgado, trazaré el círculo tres veces, luego los pegaré entre sí y así logramos una pieza mucho más gruesa y fuerte. Cortamos los círculos con un cúter. En una de las piezas hacemos un círculo más pequeño, en este caso puse como guía este espejo, puedes usar cualquier objeto que sea un poco más pequeño que el anterior. Usamos esta primera pieza como guía para hacer las otras dos. Ahora pegamos los tres aros con pegamento blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos trocitos de cinta de mascarar para que no se mueva mientras seca. Tomamos la medida del borde de nuestro aro y con una caja de cereal vamos a hacer tiras de esta medida. ¡Gracias! 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 Ahora cubrimos todos los bordes del aro con estas tiras. Pintamos el aro con pintura acrílica en color verde. Ahora vamos a cortar un cartón de huevos de esta forma. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal dando clic en el botón suscribirse y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Cortamos las copitas por estas cuatro partes Cortamos de forma redondeada para hacer los pétalos Ahora para hacer la segunda capa de pétalos vamos a cortar de la misma forma solo que un poco más pequeña Ahora hacemos la tercera y última capa de pétalos cortando de la misma forma pero la hacemos más pequeña que las anteriores Para hacer nueve flores usamos nueve pétalos pequeños, nueve medianos y nueve grandes Ahora pintamos en colores pastel para cada flor tenemos que usar un pétalo pequeño, uno mediano y uno grande ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pintamos una piña del mismo color que pintamos en la flor anterior De esta misma forma pintamos las nueve flores y nueve piñas Cuando los pétalos ya están bien secos vamos a pegarlos de esta forma ¡Gracias! 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 Ahora vamos a usar un palito de bambú como este para hacer unos puntos dentro de las flores Con la parte gruesa del palito vamos a hacer puntos de color marrón ¡Gracias! 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 Ahora con la punta del palito vamos a poner puntos blancos en medio de los puntos marrón ¡Gracias! 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 Ahora pegamos las flores Seguimos decorando la corona con unas ramitas de lavanda vamos a sacar cada ramita y pegarla de esta forma ¡Gracias! 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 Si te gusta este tipo de manualidades puedes dar like a este video y no olvides suscribirte a mi canal ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!